¡Ey! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot! Y vamos a continuar. Estamos aquí hoy porque vamos a enfrentarnos a Zell. ¿Vale? Vamos a enfrentar a Zell. Sabéis que resucitamos a Zell, a Freezer y a Laura. Y bueno, pues aquí vamos a enfrentarnos al segundo de ellos, a Zell. No lo veo, pero vamos, debería estar aquí. ¿Por qué no está? ¿Hola? Perfeccionando a la perfección. No me puedo enfrentar a Zell porque están los villanos allá arriba o cómo está el tema. A ver, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a enfrentarnos porque tenemos a Gohan ya al 88. Goku y Vegeta están por ahí cerca. Venga, vamos a enfrentarnos a estos. No sé si es por eso por lo que nos parece la misión, pero... Pero venga. Esto va a ser fácil, bueno. Tanto como fácil, Gohan, igual te estás colando un poco. Pero... En principio estamos por encima ahora mismo de nivel. Los Zell Jr. están al 82. Vale, vamos a hacer el poder desatado. Y vamos a intentar reventar a los Zell. Eh, bueno. Oye, ¿va a dejar de tirarme Kamehameha eso o qué? No, 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 se acaba el ki o cómo está el tema. Vale, Zell Jr. Esto va a caer. Vale. Esto va a caer ya. Tenemos listos. Vale. Siguiente Zell Jr. ¿Echo? ¿Qué ha hecho? ¿Ha sacado otro Zell Jr.? Pues entonces... Entonces olvídate del Zell Jr. Si cada vez que me he cargado uno va a sacar otro... Pues vamos directamente con Zell. A ver si te crees que somos tontos, Zell. A ver si te crees que somos tontos. Vale, vale, vale. Entre los 3... Entre los 3... Mirad cómo cae, eh. Vale. Ha hecho el tallo Kamehamehael Jr. de mierda. En serio. Ojo, ojo, ¿te nos ha apuntado hacer las rupturas? Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, y a ti... Pues te voy a meter un puño de martillo dragón de estos. Madre mía. Tremenda paliza que le hemos dado, ¿no? Este es el Jr. Y a ti, pues te vamos a dar la misma, básicamente. Te vamos a dar la misma. Vale. Vale, bien. La verdad es que va bastante bien. Pero es que seguimos golpeando. Vale. Pues... No tenía pensado hacer esto hoy. Pero... No ha aparecido la misión secundaria. Y como no ha aparecido la misión secundaria, pues... Pues hemos decidido hacer esto. Vamos a recuperar el Ki. Y una vez recuperado el Ki, vamos a ir allí. Que en principio ahora sí debería aparecer esa misión. De hecho voy a cambiar a Goku. Porque supuestamente la misión es con Goku. Que es el que... Pidió el deseo a Porunga. Y es el que... Se quiere enfrentar a hacer. A ver. Eh... Eh... Bien. Esto es la misión secundaria. Yo no sé si es que están bugeadas. En serio. No, 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 no lo sé. No entiendo. No entiendo. Vale, ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí. A ver. ¿Se ve algo? Es que no entiendo esto, tío. Eh... Eh... Ya. ¿Cómo puedo ir con Goku con el equipo? Es que no lo sé. No lo sé, tío. No lo entiendo. Disponible tras completar ciertas historias secundarias. Vale, pero eso... Eso es antes de desbloquear la misión. Pero vale, la misión ya está desbloqueada. Eh... No, 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 no sé. Por cierto, ¿será esta la misión de Kamehaus, tío? Bulma no puede reunirse con el resto de Kamehaus sin vía Trunks. Son Goku, Vegeta, Krilin y Yancha no pueden estar en tu grupo. Es que no, 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 no sé. Es que no, no, no sé. Estoy ahora mismo perdido. ¿Por qué no aparece Zell aquí? Es que no sé por qué no aparece Zell, tío. No sé por qué no aparece Zell. Y no pone ninguna limitación de personajes en el grupo. Así que vamos a hacer otra misión y... Y ya, ya, no sé. Es que no, 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 no termino de entender esto, tío. No sé si es un bug. ¿Por qué nadie me explica por qué no puedo hacer esta misión? La de Corporación Cápsula es que ni siquiera aparece, ¿vale? Pero es que esta se aparece. Se aparece pero no puedo hacerla. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algún personaje que no pueda llevar en el grupo? ¿Por qué no me lo dicen? Es que es lo que no entiendo, tío. Es lo que no entiendo. ¿Qué sitio es este? ¿Veis? Aquí está Dabra, tío. Aquí está Dabra y no hay ningún problema. Hola, Dabra. ¿Qué tal? Hola, ¿eres tú, Dabra? Ah, son como. Mis más sinceras disculpas por los problemas que os causé a ti y a tus amigos. Quiero pelear unas rondas contigo. ¿Qué me dices? ¿Vamos? ¿Quieres pelear contra mí? Ni hablar. No soporto la idea de herir a otro ser vivo. ¿Te ha pasado algo? Jodería que la última vez que te vi era a ser los malos. Sí que lo era, pero me equivocaba. Solo cumplí mi papel de rey de los demonios. Al verme tan exultante por la idea de ir al infierno, el rey ya me envió al cielo. ¿Qué? ¿Fuiste al cielo? Sí. El tiempo que pasé allí me sirvió para ver lo equivocado que había estado y para eliminar el mal de mi corazón. Por eso no puedo luchar contra ti. Buah, qué rollo. Tenía muchas ganas de luchar contra ti. Siento decepcionarte, pero no puedo pelear si no tengo alguna razón para ello. Eh, a ver. El rey de los demonios. El rey de los demonios que ha cambiado, claramente. Ya sé, ¿y si te pago por pelear contra mí? Lo siento, pero me tengo que no es una razón lo bastante buena. Conoce a un tipo llamado Mr. Satán. Tiene mucho dinero. Podría decirle que te pague. Con el dinero podrías realizar buenas obras en el mundo. Entonces, si lucho contra ti, recibiré dinero suficiente para ayudar a los demás. Sí, eso es. Yo veo. Pues muy bien. Acepto tu oferta. Así se habla, muy bien. Vale, pues combatimos contra la Dora. Lo que me deja rayado es lo de Cell, tío. Es que no sé. No sé por qué no puedo enfrentar más Cell. Es que no lo sé. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. Tenemos una visión ahí en medio, pero no hay nada. Cell no aparece. No sé si es un buff, no sé qué es lo que es, pero... Pero algo falla, claramente. Vale, vamos a transformarnos en Super Saiyan 2. Y vamos a calentar a Dora. Vale. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Super K me va a mirar la cara. Y cuando vaya a ser. Vale, vamos a meter una Super B en Modena de Gea X. Venga, pilla Dora. Bueno. Eso aumente, eh. Y además es difícil, es muy difícil esquivar. Yo lo he tenido en contra. Cuando estaba aprendiendo Super Atacos nuevos. Y es bastante molesto, eh. Vale, voy a recuperar aquí. Por cierto, estoy ahora mismo en Super Saiyan. Ah, no, estoy en Super Saiyan 2. Pues ahora que estaba en Super Saiyan 1. Vale. Ojo, lo voy a atacar. Bueno, tengo que ir para la Super Bomba de Energía X. Ahora sí. Vamos allá. Te la comes ahora. Te la comes ahora, aunque me va a golpear ahora. Grande, grande, Gohan. Ataca a la J. Ataca a Gohan. Bien. Bien, ganamos el combate a Dabra. Supongo que recibiremos un emblema también de Dabra. Por esto. 89, 83, 82 creo Goku. Ya me han subido de nivel. ¿Qué ocurre? Este es todo el poder que tienes. Todavía tienes que verte lo que se que pasa. Uf, la verdad es que eres increíble. ¿No eres consciente de quién soy? Eh, ahora es bueno, de verdad, ¿no? Uf, vaya, parece que me he dejado llevar un poco. Sabe, me siento aliviado. Sigue siendo tan fuerte como siempre. Avísame cuando quieras volver a pelear. Lo haré. Ah, sí, respecto al dinero que me prometiste. No necesito recibirlo personalmente, pero me gustaría que lo donaras a una institución benéfica. Lo haré. Le diré a mi chastratán que se ocupe de ella la próxima vez que lo vea. Bien. Pues ahí tenemos esta misión contra Dabra. Y poco más, vale. Bien, Dabra, supongo que para parte de divinidad, quizás. Sí, ¿no? Adultos. Entrenamiento, adultos, bueno. Estamos por ahí más o menos repartidos. Tendrá link con Bavidi, que supongo que tendremos un emblema de Bavidi, que recibiremos dentro de poco. No sé si irá a hacer la misión de Cell otra vez. Es que... Voy a ir, no sé si cambiaré el grupo, no sé si quitaré a Gohan, si dejaré solo a Goku. Creo que voy a dejar solo a Goku, ¿vale? Vamos a probar solo con Goku a ver si así se le aparece. Porque si no, no sé, sinceramente, cómo meterle mano a esta misión. Es que no me dicen ninguna limitación, tío. Es que es lo que me jode, que no me dicen ninguna limitación. Entonces no entiendo. Mira, aquí tengo la misión. Nivel recomendado 76. Para que esta misión esté disponible, tienes que completar por una segunda parte. Y debes derrotar a célula. Pero no hay ninguna limitación, tío. Aunque no haya ninguna limitación, voy a dejar solo a Goku, ¿vale? Porque ya que ese Goku es el que... La misión es para Goku, ¿vale? Eso lo tenemos clarísimo. A lo mejor no puedo llevar a Gohan en el grupo. Porque Cell se asusta, no sé. O no puedo llevar a Vegetta. O tengo que ir solo con Goku, es que no sé, no sé. Ahora aparece. Vamos a hacer una prueba. Si pongo a Gohan, aparece. O desaparece. Si pongo a Gohan, sigue ahí. Y si pongo a Vegetta. Y si pongo a Vegetta, sigue ahí. Pero porque antes no estaba. Antes ha tenido que ser un bujo o algo. Porque no me explico. O que tenía que vencer al villano y tenía que salir de la zona. O que tenía que volver a entrar. No sé. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hago aquí? ¿Acaso no habían destruido por completo mi núcleo? Eh, sí. Perfeccionando la perfección. Vale. Te he resucitado con las bolas dragón. Por cierto, ¿dónde estás en un núcleo de qué hablas? No tengo por costumbre desvelar mis secretos al enemigo. Sé que se lo contaste a Vegetta y a todo el mundo. ¿Y crees que lo que les conté es verdad? Ah, ya lo entiendo. En fin. Vamos a pelear unas rondas. Necesito entrenar. ¿Y por qué voy a hacer yo algo así? ¿Por qué quieres? ¿Eso crees? Tienes células Saiyan, ¿no? Entonces no puedes resistirte a las ganas de luchar. Igual que yo. No te equivocas. Quizá algo que te arrepientas de haberme resucitado. Bueno, hay que comprobarlo. ¿Eso, Cell? Vamos a por ello. Vamos a enfrentarnos a Cell. Ahora sí. Antes no. Bueno, no sé por qué. Pero antes no. Ahora sí. Ojo, ojo. 16 millones de vida, ¿eh? Vamos entre 3. Pero no deja de ser una cantidad de vida importante. Vale. Vamos a alejarnos un poco. Vale. Vamos a transformarnos. Y podríamos tirarnos de supergumbre energía X. Así para ir empezando, para ir calentando. Vale. Vamos a echar la ruptura. Vale. Es un momento quizá de hacerle un combo y de meterle una bomba de energía X. A ver si me deja. ¿Me dejáis, por favor? Métele esto en la cara. Vale, vale. Se lo vamos a meter en la cara, ¿eh? Se lo vamos a meter en la cara. Vale. Está ya con la última barra de vida, ¿no? Sí. Está con la última barra de vida. Pues muy bien. Lo tenemos ya casi listo. ¡Uf! Casi, casi, casi. Vale, tiramos un super Kamehameha. Un rompedor infinito, ¿qué tal? A ver si le das. Me dejando así. Vale. Pues ya lo tenemos. Millón y medio. Subida de nivel. Joder, estamos subiendo de nivel todo el grato, ¿eh? Son Goku en el 90 ya. Vale. Supongo que no debería sorprenderme. Eres Son Goku. Eres mucho más fuerte que en los juegos de células. Pero si tú tienes semejante fuerza, entonces yo que tengo células tuyas, también la tengo. Sí, seguramente. En nuestro próximo combate haré que te arrodilles ante mí. Genial. ¿Qué ganas? Este ni se ha sorprendido. Este sabe que va a haber un próximo combate porque sabe que es que Goku lo que quieres entrenar. Bien. Pues ahí tenemos a Cell. Otro más. Bien. Pedalla de oro, evidentemente. 20 en Guerrero Z, 24 en entrenamiento, 24 en desarrollo. Vale, me mola. Cell para la parte de entrenamiento va a estar muy bien. A ver si consigo subir esa comunidad al máximo, tío. Que esa comunidad te da... Te potencia realmente bien. Vale, pues con esto terminado... Podríamos ir por fin a Capsule Corporation. Vale, vamos a ir a Capsule Corporation. A ver, ¿qué personajes estaban limitados? Vamos a recordarlo. ¿Es esta misión? No, es que creo que esta misión no es, ¿no? Esta misión no es. Pero es que esta misión no está disponible ahora mismo. No, es que esta misión no está disponible ahora mismo. Esta misión no es. Es que tiene que ser esta misión. Pero esta misión... No, no, no. Mira, paso. Paso. ¿Cuál es el siguiente... ¿Qué puedo hacer? Comprueba si la Divina Baba puede encontrar más luchadores del más allá para entrenarse contigo. Ah, vale. Esta misión es la que tenemos en el mundo Kaioshin. Vale. Vale, 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 vale. Pues vamos a ir al mundo Kaioshin. Vale, la Corporación Cápsula de momento la vamos a dejar apartada porque es que no sé. No sé. De momento la vamos a dejar apartada. Y nos vamos a ir al mundo Kaioshin, que es la zona donde tenemos la siguiente misión. En el mundo Kaioshin tenemos que enfrentarnos a Buu. Que consiguió atraerlo al mundo Kaioshin, no a la Tierra. Para que nos volvamos a enfrentar a él. Vale, entiendo que va a ser un combate difícil este. No sé si podré ir con Vegetta y Gohan. Pero por ejemplo Gohan debería ser más fuerte que Buu, eh. Vale. Tenemos una misión con el antiguo Kaioshin y tenemos esta de Buu. Vale. Pues a la Buu. ¿Qué tal? Buu. ¿Cuánto tiempo Buu? Espero que estén listos para esto porque yo se construye. Ah. Vamos bastante rápido, bastante directos. Vale. Es un 3 para 1, eh. Es un 3 para 1 y está el 82. No debería ser un problema. Un segundo. Hostia, se me ha dejado paralizado, tío, con el crito ese. Vale. Buu. Creo que no va a ser un combate fácil, eh. A pesar de lo que pueda parecer por el nivel y tal. Creo que no va a ser un combate fácil ni mucho menos, eh. A ver, vamos a transformarnos, ¿no? Vale. Ojo, ojo, ojo Buu, eh. Ojo Buu que se pone una cosa calentita, eh. Ataca a Gohan. Vale, Gohan atacaba ahí, bien. Vamos a contra la receta. Vale, 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 vale. Ojo Buu, eh. Ojo Buu que el combate no es fácil, eh. Hostia, me he enganchado, eh. Me he enganchado, me he enganchado, pero bien, eh. Vale. Dentro de nada voy a poder hacer el combo Z este, ¿no? Vale, vamos a tirar nuestro problema de energía. Vale. Uf. Buu mete, eh. Buu mete, eh. Vale, me tiene un super camión, me voy a dar desde ahí. Ahí está. Vale, y ahora Vegetta. Metele un cañón Gale y rompe límites. Vale. Y entre esos dos ataques, combo Z. A ver, el 1 va a ser re 1, joder, que le estaba dando. Allá vamos, vale. Va a caer aquí. Va a caer aquí porque le queda el 75,000. Vale. Pues vamos a ganar el combate a U. Era lo normal, eh. Éramos un 3 contra 1 y teníamos más nivel. Pero así, uu, ojo, eh. Ha dejado cosas, eh. Ha dejado cosas. Y el rango del combate ha sido A. No ha sido S, porque realmente no ha sido fácil. Uf, no hay nada mejor que luchar contra ti, U. Estoy deseando que combatamos cuando renazcas. Me parece que tú también te has divertido. Bueno, hasta luego. Vale, historia completada. Hemos vencido a U con una facilidad que creo que no es normal. Pero bueno. Vale, el bus se va y me deja el emblema, ¿no? Vaya, espero que el bus renazca pronto y sea muy poderoso. Creo que aquí no vamos a ver a U en el juego. ¿No me ha dado un emblema? No, no me ha dado un emblema. Bueno, vamos al mundo y vamos a... Con el antiguo Kaioshin. ¿Dónde está ese bruto? Hola, estoy aquí. Creo que buscas a mí. Tío, ¿qué pasa? Aquí, por cierto, hay cosas, tío. No sé si habrá medallas Z quizá por aquí perdidas. Sí, hay medallas D, perdón. Hay medallas D por ahí escondidas. Bueno. Hola, antiguo Kaioshin. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo que? Tú y yo tenemos que hablar. Ah, eh. No sé qué era esto. Parece bastante alterado. ¿Es por algo que he hecho? O quizá por algo que no he hecho. No me digas que has olvidado tu promesa. ¿Cuándo vas a cumplirla? Lo que prometí. Dijiste que me traerías a una mejor de verdad para darle un beso. Oh, lo había olvidado por completo. Bueno, lo que de verdad quería decir con eso era que... Oh, ya había, así que me han mentido. Supongo que hablaré con el Rey Gemma para que te despoje del cuerpo cuando mueras. ¿Cómo? No haces eso. Si pierdo el cuerpo no podré luchar con nadie. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Traer a Bulma? No sé si vamos a poder traer a Bulma aquí. Pero parece la intención. Vale, vale. Espera un poco. Estoy en saídos apuros. Tengo que hablar con Bulma de esto. No, hombre. Esto te lo podías ahorrar, ¿no? Esto te lo podías ahorrar. Si Goku cada vez que hiciese el... El suncanido tuviese que esperar tiempo de carica, no lo haría. No lo haría. Hola, Bulma. Vamos a Goku. ¿Puedo llevarte? Sí, a ver... Ojo, ¿se viene hostia de Bulma de Goku? A ver si que sale la situación. ¿No podrías darle un beso al que hay anciano? Eso ni hablar. ¿Cuál es el problema? No como si fuese a dolerte ni nada. ¿Por qué no se lo pide a Sachi? Como el pide a eso me mata seguro. Por favor, Bulma. Eres un auténtico dolor de cabeza. ¿Lo sabías? Está bien. Si me doy yodas con algo me lo pensaré. ¿En serio? Tráeme las siete bolas de la voz. ¿Eh? ¿Eso es todo? Entendido. Me las conseguiré en un periquete. Conta contigo. Pues sinceramente. No sabía que necesitaba las bolas. Pero ya las tengo. Os juro que no sabía que necesitaba las bolas. Pero las tengo. Sí, sí. He conseguido todas las bolas de la con. Vaya, qué rápido. Las tenía para resucitar a Abidi. Pero bueno. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Bueno, ¿y para qué vas a usarlas? Últimamente me preocupa que me salgan agurras. Agurras he dicho. Joder. Arrugas. Voy a pedir un cutie más juvenil. Bueno, ¿eso es lo que vas a pedirle a Shenron? ¿Cuál es el problema? Dornaré el resto de los deseos a la beneficiencia. Ja, ja. ¿Entonces si lo vas a ver al callón cero? Eso nada. ¿Cómo? Pero me prometiste... Dije que lo pensaría, ¿no? Que lo haría. Oh, venga ya. Vale, vale. Tengo un plan. Escucha. Y si le pides a las bolas a Shenron que le lleve a una chica... Igual es más fácil, ¿no? En vez de donar la beneficiencia... Bueno, pues uno para beneficiencia y el otro para... Para el que haya anciano, hombre. Que esté contento el hombre. Que al fin, ¿tampoco fue tan importante su aportación? Bueno, sí, sí. Sí, sí, fue importante. Oh, vaya. Menudo regalo para la vista. Hostia, ¿será Puar? ¿O Ulón? Podría ser perfectamente... Historia completada. Vale. Medalla adulta. Supongo que no será el emblema de... De calle anciano. Y no descartéis que sea Ulón o Puar. O que sea un clon o algo que... Que ha pedido a Shenron. Venga, acabemos con esto de una vez. Perdona, ¿acabar con qué? Con lo del besuqueo, obviamente. ¿De verdad? Vale, acabemos con esto de una vez. ¿Qué? Hostia, es Ulón, ¿qué ha pasado ahí? Mierda, me he quedado sin tiempo. Me has engañado. ¿Creías que podías engañarme con un señuelo? Sí, lo siento. La auténtica Ulma no está disponible en estos momentos. El Ulma es el más supremo de los que yo sí. Esto no te lo perdonaré nunca. Te dije que estamos en ferrías. Sácalo de aquí cuanto antes. Vale. Lo siento, abuelo. Ya te veré luego. ¿Eh, Ulma aquí? Pues sí, era Ulón. Me la ha visto venir. Pero vamos que también se lo podrían haber pedido a Shenron, tío. Un clon de Ulma. Si no, un clon de Ulma, tío. Cualquier chica, ¿no? Oye, genera una chica de la nada y... Y que se quede aquí con el cañón anciano, hombre. Que el hombre disfrute. No era tan difícil, ¿no? Creo que Shenron podría haberlo hecho. Pero bueno. Dejemos eso a un lado. ¿Y ahora dónde pones con la tierra o qué? No, en Kame House. No olvides tu promesa. A ver, yo mismo he prometido cosas a uno porque estaba en deuda con ella, pero... El pobre Agul estaba muy triste, ¿eh? Sí, y no es culpa suya. Ya sé, a la próxima vez le traeré un menú exquisito. Seguro que es una animal. Vale. Vale. Pues aquí estamos en Kame House. Aguardando. Vale. Vaya, estoy agotado. Pues no sé de qué. Vale, realmente sí que no paramos de hacer misiones secundarias. A ver, aquí tenemos un recuerdo. No. Esto es una zona de entrenamiento. Vale, ¿qué más podemos hacer? Tenemos misión en West City. Esa es nueva. Ah, y las bolas tengo que volver a cogerlas. Pues toma ya. Qué bien, ¿no? ¿Misiones aquí? No. Fuera de la tierra de momento no tenemos misiones. Vamos a West City, pues. No sé de qué va a ir esa misión de West City. Quizá con Bulma. Ni idea. Ni idea. Vamos para allá. Vamos para allá a ver qué pasa. Esta misión no. Esta misión no la teníamos antes. De hecho, ahora mismo, si no hubiese aparecido esta misión, solo tendríamos la de Corporación Cápsula, que no puedo hacer. Y bueno, evidentemente la hace resucitar a Babidi y sus secuaces. Que esas siete teníamos que hacerlas. Vale, veamos qué se cuenta por aquí. Vale. Aparece una misión ahí en casa de Bulma. Y aparece aquí una con Arale. Vale, vamos a hacerla. Esta la he visto. Estaba mirando las misiones que había en el postgame y la había visto esta. Hola, Arale. ¿Qué tal? Ah, eres tú. ¿Quién eres? ¿Me conoces? Sí, te conozco. Nos conocimos cuando era pequeño. Me ayudaste mucho cuando el ejército retriba intentó robar mis bolas de dragón. Ah, sí, de verdad. He pasado una eternidad. En aquel momento estaba muy apurado y olvidé presentarme. Soy Son Goku. Un placer. Soy Arale y ellos son Gachan. Vale. ¿Y qué hacéis por aquí, chicos? Hemos caminado mucho. ¿Sabéis volver a casa sin perderos? ¿Por dónde está la aldea pingüino? ¿Quieres decir que estáis perdidos? ¿Me he perdido? ¿Sabéis dónde está la aldea pingüino? Eh, no sé. No sé dónde está. Pero habrá que buscarla. Allá va. Pues allá va. Sí, supongo que puedo llevaros. Bien. ¿Y qué vas a hacer? Qué emoción, qué emoción. Espera, no recuerdo dónde está toda la aldea. Oh, no, oh, no. No te preocupes, ya sé qué hacer. Preguntaré a la adivina babá. ¿La adivina babá? ¿Es fuerte? Sí, a su manera. Es un anciano muy inteligente que sabrá decirnos dónde está toda la aldea. Bien, vamos a ver a la adivina babá. Espera un momento. Voy a ver si averiguo dónde está. ¿La encontré? Voy a usar transmisión instantánea. Agarraos. Vale. Y por supuesto, tendremos que esperar para ver a babá. Pero no pasa nada. Si hay que esperar, pues se espera, se espera. Ahí ya está, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? No, qué va. Estamos acostumbrados ya. Bueno, babá. Joder. ¿Esta es la aldea de Nam, tío? ¿Eres la adivina babá? Qué cara tan rara. ¿Qué significa esto? ¿Son Goku? ¿Quiénes son estos mocosos? Esta niña es a rara. Está pretida y necesita volver a casa. ¿Puedes decirnos dónde está? Sí, se llama el de la pingüino. Joder. Que me voy. Oye, ¿crees que esto es una guardería? Vamos a la adivina babá. Ten corazón. Si quieres que te ayude, paga. No tengo dinero, pero iré a buscarte unas piedras preciosas. Eso bastará, ¿no? Ya veremos. Trae las gemas entonces. Vale, voy a buscarlas. Vale. Con suerte tengo. Con suerte tengo, con suerte tengo. Ay, casi, 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 casi. Vale, necesito piedras. Vale, no voy a perder el tiempo. Voy a buscar dónde está. No, no, no. No vamos a hacer el tonto y me voy a poner a buscar por toda la tierra. Voy a mirar directamente cuál es la agulación de estos objetos. De hecho, puede que desde aquí, desde el mapa del mundo, quizá puedo verlo, ¿no? Desde aquí no puedo ver lo que hay. Meteorito naranja, cristal rojo puro. Mira, aquí hay cristal rojo puro y cristal verde puro. Que son los que necesito. Vale, vamos al pantalón lake. Vamos al pantalón lake. Lo que pasa es que, claro, ahora dentro del pantalón lake no sé la ubicación exacta de esto. Voy a ver si encuentro la misión por aquí, mientras. Ah, vale. Vale, tengo que ir a... Bueno, voy a ir a un depósito de minerales y ya está. En principio con eso podríamos tenerlo. Bien, pues vamos a ver qué pasa. A ver. Zona de minerales. Por ahí hay minerales. Normalmente hay gente que dice algo siempre. Meteorito naranja. No, no estoy buscando meteorito naranja. No. Lamentablemente no es lo que busco. Aquí hay cosas de todas formas. ¿Qué es esto? Hierro. No tiene pinta de que sea esto, ¿no? Meteorito naranja, cristal verde. Vale, pero aquí no hay más. No. No hay más. No hay más. Por aquí en esta dirección sí que hay. A ver. Hay cueva o algo por aquí. Sí. Vale. Esto. Hola. Buenas. Cristal verde puro. Vale. Cristal verde puro ya tengo. Vale. Me falta ahora... Cristal rojo puro. Me falta uno. Joder, qué suerte. Me falta uno. Vale. En esta dirección. Vale. En esta dirección hay minerales. Vamos a ir por aquí. Meteorito naranja. No quiero meteorito naranja, pero vamos que... Vamos a confiar en que hay otra cosa aparte de naranja, ¿no? Un poco de rojo. Sí, porque no se destruye ese, tío. Vale. Plata, mineral de plata... No. ¿Y aquí qué hay? Esto es una medalla de, ¿no? Sí. Pues me falta... Me sigue faltando. Más zona de minerales. Más zona de minerales. Por aquí, por ejemplo, hay zona de minerales. Vale. El punto está en esta dirección. Vale. Vamos por allá. Bueno. Vamos a ver si encontramos eso. A ver si no me cuesta mucho encontrar el... Cristal rojo puro. Que solo me falta uno. Las torres estas, tío. De... El ejército de Río. No sé si... Si aparecen todo el rato o qué. Yo creo que sí, ¿eh? Porque yo creo que esto lo he destruido ya... No hace una vez. Cristales rojos, cristales rojos. Vale. Ahí está. Ojo eso que es. Ese tiene un color especial. Ese es dorado. A ver. Voy a reventarlo. No sé qué es. Es un lobo, ¿no? Sí, lo voy a matar por si acaso. Porque como es una carne especial, igual me hace falta en algún momento. Vale. Vamos a la aldea de Nam. Que ahí tenemos a Babá. Y nada. Vamos a decirle a Babá que ya tenemos las gemas, tío. Los cristales estos. Que... Toma. Los cristales para ti. Me dicen dónde está la aldea pingüino. Llego a Arale. Y todos contentos. Vale, Babá. ¿Qué te parece, Babá? Esa... Esa idea. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Debería. Debería estar bien. Bien, me veo por aquí Babidi ha vuelto. Babidi ha vuelto. Una misión de Babidi ha vuelto. Ya, ya lo haremos. Supongo. Vale. Hola. ¿Qué tal? Sí, sé que ya os habéis perdido. Arale. Gracias. Tengo lo que querías, adivinaba. Ojo, vaya. Mira que jamás trae extraordinarias. ¿Esto quiere decir que nos ayudarás a buscarla al del pingüino? Está bien. Nos ayudaré. Qué emoción, qué emoción. Sí. Pingüino, pingüino, el del pingüino. Genial. Y bien, ¿la has encontrado? Genial, entendido. Ya podemos mostrarla. Sí, si eso es todo, entonces podéis iros. Desde luego. Gracias, adivinaba. Bien, Arale. ¿Preparado para volver al del pingüino? Supongo que es un sí. Ah, vale. Yo ya no tengo que hacer nada más. La aldea pingüino está realmente en la tierra. Que ha sido, por ejemplo, creo que no lo hemos visto en ningún momento. La aldea pingüino no sé si estará. Ojo, que tenemos emblemas, eh. Vale. Nivel de la comunidad. Vale, nivel de la comunidad 25, 25. Gachang, 25 en aventura. Bien, supongo. Vamos a ir al de la pingüino. Parece que sí, ¿no? Da la sensación de que sí, de que vamos a ir. Vale, con esta misión dejaremos el episodio de hoy. Vamos a ver que... Cómo acaba. Pero por lo que he leído aquí, nos van a dar otro emblema ahora cuando lleguemos. Nos van a dar un emblema de... Senbei. Y diréis, ¿quién es Senbei? No tengo ni idea de quién es Senbei. Ahora mismo no tengo ni idea. Igual ahora cuando lo vea, así me suena, pero... Por el nombre Senbei, ni idea. Uf, no pensé que llevar a la niña al de la pingüino me llevaría tanto tiempo. Disculpa. Doctor Slum. No habrás visto por aquí a unos niños muy revoltosos, ¿no? Quizá este es el creador de Arale, puede ser. Niños revoltosos. Espera, ¿te refieres a Arale y sus amigos? Sí, están aquí. No, ya han vuelto al de la pingüino. ¿Cómo? Vaya, ¿por qué gritas? ¿Va todo bien? Lo siento, estoy un poco alterado. He salido de la aldea en búsqueda de Arale, pero me habían solo estropeado. Y además he estado metronificado en su búsqueda que ahora no sé dónde estoy. Uf, ahora ya estoy perdido. Espera, si buscas a Arale, entonces tú eres de la aldea pingüino. ¿Conocen la aldea pingüino? Sí, acabo de estar allí. ¿Acabas de estar allí? Ya que sé cómo llegar hasta la aldea pingüino, ¿quieres que te lleve? Sí, por favor, muchas gracias. Uf, debes haberlo pasado muy mal para reaccionar de su modo. ¿Y cómo llegaremos allí? No veo que tengas un avión ni ningún vehículo. Usaré la transmisión instantánea. Bueno, tendré que llevarte volando. ¿Volando sabes volar? Sí, pero si te caes seguramente morirás. Así que agárrate bien. ¿Esperas a morir? Bien, vamos allá. A ver, no va a morir porque Goku se puede transportar y cogerlo. Ya está, a ver, bueno. No va muy rápido. No va muy rápido. Perdón, me voy a caer. Vamos a la recaña. Senbei Norimaki, vuelve por final al neopingüino, pero la dura experiencia parece haberle afectado mucho. Vale. Y ahora nos da el emblema de este. Vale. Yo creo que estoy contento de estar en casa. Vale, pues con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Sí, en principio. Por fin tengo una misión de Corporación Cápsula. No sé si es la última que queda, aunque da la sensación de que sí. Quedan las bolas de dragón, que creo que las cogeré fuera de cámaras. Vale, para usarlas cuando terminemos esta misión, que parece que es la última que queda. Aunque no es la última, ¿no? Quedan... ¿Cuántas quedan? Lo podemos ver aquí, en la parte de historia. Vale, nos queda esta de Bulma, que es la que tenemos ahora mismo. Y nos quedan misiones... Estas dos, por ejemplo, son después de resucitar a Babidi. Esta no la podemos tener aún, porque supongo que tendremos que hacer esa de Bulma antes. Esta, pues mata lo mismo. Y esta... Anda, ¿esta misión no la he hecho? Anda, mira, ¿esta misión no la he hecho? Pues para hacer esta misión supongo que tendremos que usar la máquina del tiempo. Esta misión no la he hecho. Esta misión, veis, del episodio 6. El reviso del monstruo U, episodio 6, algo de esperanza. Y la tenía que hacer con Gohan. Vale, pues tendría que hacer esto. Tendría que hacer esta misión, pero para esta misión, como digo, tendremos que usar la máquina del tiempo. Pero ya veis que queda realmente poco, ¿no? Que nos quedan tres misiones de Bulma. Estas dos después de resucitar a Babidi. Y esta de Gohan, que tendremos que usar la máquina del tiempo. Que no sé si tendré que salir y entrar al juego para que se actualice o qué. Pero bueno, lo veremos en próximos episodios. Espero que os haya gustado este. Sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete!